No sé qué hacer. Señora, ya no se preocupe. Son padre e hijo. Pronto se reconciliarán. Tienen que hacerlo. Ay, Nasire, los dos son unos obstinados. No se reconciliarán. ¿No viste cómo estaba Osman respecto a ese tema? Estoy muy molesta con Kemal. Solo hace enojar a su padre. ¿Por qué? Han pasado dos semanas. Pero cuando el señor Osman se obsesiona con algo, no cambia. Sí, eso ya lo sé. Voy a salir, señora. ¿Está bien? ¿Ah, sí? ¿A dónde? Ya le había dicho que iría a conseguir cursos de idiomas. Ya lo sabe el señor Osman. Sí. Kuned conoce esos cursos muy bien. ¿Qué te dijo? No he tenido tiempo de decírselo. ¿Sigues aquí? Te estaba buscando. No quería irme sin verte. ¿Qué es eso? Encontré un curso de idiomas. Entonces, esta es la dirección. ¿Para qué? Gildiz y yo iremos juntas. Queremos aprender. ¿En serio? No sabía nada. ¿Nasire? ¿Eh? Vamos afuera. ¿Por qué? Los chicos deben hablar. Ah, está bien. Vamos. 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 ¿Por qué no me habías dicho? Iba a hacerlo. Lo olvidé. Gildiz me dijo que la acompañara al curso. Creo que soy el último en enterarme de todo esto. Es que lo decidimos ayer. ¿Estás molesto? Creo que aprender un nuevo idioma es bueno. Feride, el problema no es ese. Es que no me das importancia. Ni la mínima. No digas eso, Cuneid. Antes me ocultaste lo de Selim. Tal vez haya algo más que no sepa. Cuneid, solo es un curso de idiomas. El problema no es ese, Feride. El problema es que no compartes tus intereses conmigo. No, estás equivocado. Soluciona los problemas de otros. Pero cuando es nuestro problema, solo huyes. Es que yo solo... Hiciste que Selim no fuera despedido. También te esfuerzas por mi madre. Y para que mi hermana no vaya sola, la acompañas. Pero cuando se trata de nosotros, ni siquiera te importa. Cuneid, no es así. Feride, no lo harás. No necesitamos un curso. Necesitamos planear una boda. ¿Qué me respondes? Está bien. Hablaremos cuando tengas algo que decir. Como ya te lo dije, el dinero estará en tu cuenta. ¿Por qué crees que te daré el dinero antes? Necesito verlos. Nos vemos. Alper, nuestro diseñador, nos enviará nuevos bocetos. No sabe dónde trabaja, ¿cierto? Espero no nos cause problemas. No sabe. Ni siquiera sabe quién soy. Genial. Estoy seguro que todo estará mucho mejor. Selim está motivado. Él la va a llevar muy pronto al apartamento. Pobrecita niña rica. ¿Aún creen los cuentos de hadas? Demasiado. Cuando vayan, no habrá nadie en la casa. Estarán solos. Feride y Selim por fin estarán en su nidito de amor. Así que Feride visita a escondidas la casa de un soltero. ¿Qué vergüenza? Y habrá testigos. Docenas de mujeres comentando. Cuando esto termine, todos creerán que durmieron juntos. Nadie le va a creer a esa estúpida. Esto compensa tu error. Bien hecho. No lo vuelvas a mencionar. Quiero desayunar. No puedo hacer eso. Pero puedo agradecerte de otra forma. Quiero desayunar.